Cambia el tumbao Cambia el tumbao Ay, yo me voy a guarachear Cambia el tumbao Es lo que quiero, guarachear Cambia el tumbao Yo quiero a Iguaracara, cambia el tumbao Yo me voy a pachanguear, cambia el tumbao Y lo que quiero es jugar, cambia el tumbao Y yo me voy a pachanguear Cambia el tumbao Yo me voy a pachanguear, cambia el tumbao Yo me voy a pachanguear, cambia el tumbao Cambia el tumbao Yo me voy a pachanguear, cambia el tumbao Yo me voy a pachanguear, cambia el tumbao Yo me voy a pachanguear, cambia el tumbao